no conviene pues yo voy a caer aquí pare la casita esta porque no ha llegado siempre voy a pare muera chavales echa la ganamos chavales no lo vale chavales madre mía la cosa que me acabo de hacer madre mía me gusta jorge 4 kills no me lo creo ni todo madre está bien hablando no le dije que nos alargamos le dije que un momento se quiere no, le dije que hablamos por el grupo pero es que en plan estoy grabando la partida entonces no se escucha no se porque no se aquí tiene un miniscurso vale alguien quiere una una corredera azul le digo le digo para que me digan yo no creo que tu es el igu me acabo de dar un enfante al ser igu al ser igu y al escopeta cuando veas cuando veas el video vas a ir a morrer a morrer a morrer a morrer que no porque yo quiero que tiene una corredera o salvi si estas viendo este video salvi si estas viendo este video es un remeo que tu jodete esta es tu velocidad esta es tu velocidad que la perdamos la dejamos un segundo imagina sube oh que hay un matapato el salvin es bueno la pistolita de hecho no 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 pero que hay estos buenos ya en principio iba con una pistolita pesada vale me caigo el tiro lo remato a pico fuera los habia yo tampoco yo tambien los habia el segundo de corredera en azul donde lo vistian el punto se vale vamos a dejarlo corredera en azul aqui aqui adentro aqui? como que lagazo na no echa tele echo ahora voy a coger globo no 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 ya la que entste que te calles a ver que está haciendo grabado y estoy grabando un vídeo estoy grabando un vídeo espérate pero te has matado no, dos motos bien y entra vale en este vídeo cuando lo veas el Jorge es mejor que tu venga va, ahora que lo digo ahora vas a ti por delante Jorge dije que es mejor que tu que cuando quiere que te sea un poco de p yo no lo he hecho porque en principio donde se demuestra es la partida normal me van a salir jugando el triple que yo no, es que no se puede poder salir hace mucho no por lo que el médico es mejor que hay yo te lo deben dar en fecha yo creo que lo de para el punto yo creo que lo de para el principio es que el derecho es el derecho el derecho es para donde está el derecho Por fosa más o menos que una vez Ya llevo un aedro ¿Están abiertos? Hay gente Hay gente ahí en plan en 300 En mi aneo En 300, ve arga gente En plan en esos árboles Yo estoy picando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo una pipa pesada Ya no tengo bajada ¿Dónde está ahí? Yo estoy picando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo una pipa pesada ¿Dónde está ahí? Tengo que le coger bidón ¿Vale? Vale Eh tonto Me ha del grupo Cuidado que tiene uno ahí arriba Cuidado que tiene uno ahí arriba Cuidado que tiene uno volante Cuidado que van a coger bolas Cuidado que van a coger bolas ¿Vamos a matar a los tíos o no? Mira para mí, mira para mí, mira para mí, mira para mí Ostia, van a poner a mí como no es No No Ostia, qué harto Maravísimo Se mata Tengo la pipa 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 Reanimalo, reanimalo Me han pegado en la LTA flipante Igualita que la que yo la he pegado a él Es que en plan Es que en plan Como me han puesto los de editar rápido Pues en plan El construir Me han puesto los de editar Y en vez de construir Me estaba editando Es 57 ¿Vale? Es que te la van Sí, tío Es que te la van 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 Tengo los materiales Una pesada legendaria tenéis Departe esto Departe esto Departe Ahí yo creo Bueno niño Oh, me he robado todo No te he robado nada No tengo los materiales Nico Yo... Llevo a Tailing el cuyo Nico Toma, toma 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 Nico Nico te puede echar un bidon, ¿no? Sí, voy, voy Toma eso Ven Toma Manuel aquí tiene más mini Es que vive un escopeta pesada legendaria Es que si la quiere No, yo no la quiero Tira, quiere el Nico Oh, Nico, pa' ti No, lleva una corredera No, lleva una corredera No, lleva una corredera No, lleva una corredera Vale, va más gente Es el punto Por una que ha pegado unos 57 El tío Dejado le voy a pegar Un 35 Venga No, no le voy para acá Yo me estoy siendo el bidón Espérate, me caen dos segundos Espérate Va a echarla ganando, eh Qué bien tío Mira los rayos ¿Vale? Yo me he forrado con la... Por la ampada hay gente loco 52, más con los otros 51, un blanco ustedes están esperando con otra gente, yo digo con otra gente quien se viene con nosotros en plan hay ahí yo voy a por ellos, con el fantasma vale, bien, tú paro un fantasma mejor todavía Aquí están los 51 blancos, ¿no? Un 2, ¿no? No sé cuántos son, la verdad. Un 3 o un 3. No, no, no lo tengo. La verdad. Ya uno, déjame a mí las cosas, por favor. No, 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 no. Me han acabado de hacer las cosas, paré. Me había hecho un pejado. Chau, que me quiere quedar uno de los otros. Coger las quitas de los que tú quieras. Un de los para arriba otra vez. No, 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 no. Dios, había hecho un pesado con un lado. Cuidado, ¿eh? Te han sido un francacito. Vale, las que cojas, que las quieras que las lleves. O tengo unas grietas a portarte. Vamos por ellos. Espera, ya te doy materiales. Para darme. Yo tengo... Para darte, no. Pero... Va a coger la grieta. Ya la llevo ahora mismo. En plan... Me ha llevado... Bueno, llévate después de... Bueno, me la llevo yo. Lanza granada. Yo me llevo esto. Venga, va. No voy a echar esto, ¿eh? Ya. Toma, dale. Ahí, 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 ahí. Vamos a darle por detrás, vamos a darle por detrás. Han tirado, han tirado. Vamos por allá a perseguirla. Han tirado, han tirado. No, pero tranquilo, tranquilo. 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 no dos minutos por metro pero el carbón se le pone a TVP que vicio mas paciente TVP venga pero yo que cuando la he dicho al carbón se le due a los 3 se gana pero esta la telepaja esta revolucionado o que que mira que hay un no que esta escondido esta en la montaña desde la montaña me ha dado oh oh mira todo el look que tiene ahí tío cogete la hoguera corre derecha si me puedes al carbón por favor mire ponte la hoguera ponte la hoguera que esta pesada ti hay ya abajo wae no te va a pocodel ogre me la puedo poner mire esta hay botequ intacto shih alternate no le he cogido lo que era el tibio tiene que lanzar a ver el tibio tiene que lanzar a ver me viene no puede ser que te sabe vete vete no no bueno chavales espero que haya gustado este video este video va a ir para momentos divertidos del canal ya tengo la parte 2 primero nos baila vamos a leer